La pesca es la principal actividad económica de Bahía Solano en el departamento del Chocó, un municipio en donde hace algún tiempo reinaba el narcotráfico, pero que hoy le apuesta a esta actividad como vía de desarrollo y de reconocimiento a nivel nacional. Estuvimos con los pescadores, aquellos que se están estrenando en el oficio, y otros que llevan décadas transmitiéndolo. ¿Y cómo han encontrado en el pescado la forma de abastecer su región? Aquí les tenemos la crónica. Con el bulto al hombro, porque el hielo no puede faltar, y mucho menos su caja de anzuelos. Así encontramos a Nelson Caro Bocanegra, un pescador de Bahía Solano en el departamento del Chocó. Con 51 años, este oficio le ha dado todo en su vida. A mediados de los 12 años, hasta nuestra fecha, ya, esa ha sido mi actividad, para el sustento de la familia. Siempre que sale a pescar, aplica la misma rutina. Su compañero y estas hermosas garzas, que solo aparecen cuando hay marea baja, van con él en su travesía. Diferente todo esto a Bogotá, ¿no? Imponentes paisajes, pescadores e incluso un barco camaronero hacen parte del cuadro. Pero lo que nunca falta en una salida de pesca en el Pacífico colombiano es la lluvia. Estando ya lejos de la bahía, Nelson prepara sus anzuelos. Esta, esta se llama bollas para pescar bravo, o pargo, pescados grandes. Pero una de las técnicas que más usa es la línea de mano. Un largo nylon del que cuelgan una plomada y dos anzuelos que reemplazan la carnada. Cada anzuelito de estos se pega a un pescado. Cuando hay, pues, en el momento. Esta es carnada, con esta pescaduna, esta se llama picha de cura, le dicen acá. Le decimos, y así lo conocemos acá. Todo el mundo le causa risa. Estas carnaditas, así como uno las abre así, le llamamos tanga. Carnada en tanguita, así. Es más llamativo para el pescado. Sin embargo, después de esperar por más de tres horas, el mar en esta oportunidad solo nos dio un pescado. Un porro porro. Bien. Ya esperamos la cara. Nelson cuenta que las grandes faenas se dan es en la noche. Pero lograrlo es todo un desafío, pues el mar funciona paradójicamente como un desierto. En el día el agua alberga el calor del sol, pero en la noche concentra el frío de la oscuridad. Y con ella obstáculos como la marea, la larga espera y la falta de luz. Obstáculos que deben enfrentar para poder pescar animales de este tamaño. Esta es la red de frío, una asociación de pescadores que tras múltiples esfuerzos se consolidaron para comercializar el pescado de vallazolano en todo el país. Este es un proyecto que inicia en el 2006 por una necesidad que tenía el municipio en poder organizar a los pescadores. Los pescadores siempre estaban un poco independientes, tenían algunas necesidades como cómo vender el producto. Aquí se arregla el pescado, se lava y se empaca en estos contenedores que van con destino a Bogotá, Cali y Medellín, entre otras ciudades. Y es que precisamente esa cadena de frío es la que le da la calidad al producto. Cada nevera de estas tiene una capacidad de 30 kilos, los cuales nosotros le echamos 25 kilos de pescado y 5 kilos de hielo, para que el pescado no pierda la cadena de frío en todo el trayecto, desde la catura hasta que llegue al consumidor final. Entre más fresco es mejor. Aquí trabajamos con pescado fresco. Pescado congelado ya muy poco se trabaja. La red de frío le ha permitido a Vallazolano consolidar su pescado como uno de los mejores del país y ha resignificado a un municipio que ha sido golpeado por el narcotráfico y que hoy ve en la pesca la oportunidad de crecer. ¿En qué redunda eso? El mejor beneficio para los hijos del pescador. Una posibilidad de estudiar, colaboramos con el deporte, colaboramos con los estudios, colaboramos también con algunas calamidades que se dan en la comunidad. Los pescadores aseguran que el factor que más ha incidido favorablemente en la pesca ha sido la cepa o zona especial de pesca artesanal. Se trata de una franja de mar de 2,5 millas náuticas de ancho y 129,69 millas de largo, que protege a las especies de los grandes barcos de pesca industrial y le ayuda al pescador artesanal a que el pescado alcance un alto grado de madurez sexual y se puedan capturar peces de talla grande. A través de muchos estudios se concluyó que se podía hacer una medida que fuera una zona exclusiva de pesca artesanal para defender a los artesanales de los industriales. El crecimiento de la pesca ha sido el fruto también de esfuerzos por parte del Estado. La seguridad que se les garantiza a los pescadores gracias a la Armada Nacional con la Estación de Guardacostas en Valle Solano ha sido lo primordial para desarrollar el oficio con tranquilidad. En el Pacífico Norte Chocuano el mar es el polo de desarrollo más importante que tienen los tres municipios. Se ve mucho la actividad de pesca deportiva, la pesca artesanal está muy desarrollada, es una pesca sostenible, es una pesca amigable con el medio ambiente y que le brinda una seguridad alimentaria a la comunidad. Los pescadores se han educado en hacer una pesca responsable, artesanal, con línea de mano, donde se tiene conciencia y sobre todo lo que se busca proteger son todos esos ecosistemas marítimos. Incluso la institución educativa del municipio ha incentivado el oficio en los más jóvenes con una cátedra en Ciencias del Mar. De esta manera, mal haríamos nosotros incriminar a nuestros estudiantes a otra línea, a otras carreras cuando tenemos el potencial acá, ¿sí? Entonces es mejor encaminarlo y por eso esta asignatura, o sea, esta modalidad en Ciencias del Mar. Simplemente no me divierto sino que pues también pues sigo recursos para la comida y todo eso, es divertido también. A las niñas les quiero decir que si quieren ser pescadoras lo que quieren hacer es seguir su sueño y cumplirlo. Pero aún faltan aspectos por trabajar. Los pescadores aseguran que para ser más competitivos requieren de mayores facilidades en el transporte, pues pese a que Bahía Solano no es una isla, solo se llega por avión y por barco. Y las frecuencias en los servicios no dan abasto. Pero lo primordial para ellos es tecnificar y equipar en mayor medida al pescador artesanal. Y es que la pesca artesanal no ha sido la única que ha contribuido al desarrollo de este municipio. El turismo y la economía también se han visto beneficiados por la pesca deportiva, una actividad que reúne a pescadores de antaño y que se practica bajo normas de responsabilidad ambiental. Acompañamos a estos deportistas del mar en su travesía. Así empezó el primer torneo internacional de pesca deportiva de altura en Bahía Solano, Chocó. ¡Hasta belleza! 26 pescadores en 7 lanchas navegaron por 3 días las aguas del mar Pacífico en busca de peces de talla grande y de variadas especies. Un capitán, un marinero y los pescadores conforman la tripulación y junto a ellos completamos 12 horas en el mar navegando. La emoción y la adrenalina cuando un pez marlin o líder, como ellos le dicen, pica el anzuelo es la mejor sensación. Pero el forcejeo entre el participante y el pez puede tardar horas. El que más resista es quien saldrá victorioso. Es un deporte de paciencia, de mucha fe, de tener un buen equipo, de tener un buen capitán. Y la participación internacional estuvo presente, si no que lo digan los tripulantes de la embarcación My Friend. Que todo mundo tenga la oportunidad de capturar los más bellos peces aquí es la mejor sensación que uno puede tener en el mar. Estos pescadores no arrojan el anzuelo en cualquier parte. Donde hay pájaros o corrientes es donde hay pescado. Fírmelo, caramba. Gracias, amigo, gracias. Pero este torneo se caracteriza por la pesca deportiva responsable. Se fue, se fue. Se fue, campeones. Los puntajes son para liberar, no para capturar y matar. Cuidar las especies que están en vía de extinción, como los peces picudos. Hay que capturarlos y soltarlos. Simplemente es una pesca deportiva. Y el origen de esa filosofía tiene su historia. A raíz de mi primera muerte de un pez espada de estos, de un pez espada, sufrí mucho. Fueron cuatro horas de pelea. Anuncié por radio teléfono, mal y negro, mal y negro, cuatrocientas libras. Pues hemos pescado tanto que sabíamos que tenía esos cuatrocientas libras. Entonces decían, no, eso hay que verlo. Tenemos que matarlo. O si no, quedas calificado. Pero, ¿cómo me van a calificar? Yo no lo quiero matar. Entonces le dije al marinero, yo no lo voy a matar. Mátele a usted. Me dieron un cocotazo con un destornillador en la cabeza y quedó frito con el primero. Y yo lloré. Lloré, lágrimas amargas. Y esa es la razón por la cual... Por esa razón juré, nunca matar un pez picudo. Nunca matar un pez picudo. En el torneo se eliminó la carnada para evitar que el pescado se coma el anzuelo y sufra. La voy a soltar para que esté muy grande cuando vuelvan. ¡Eso! Tras la larga travesía que completó tres días a mar abierto, la embarcación Atenea 12 llevó el mayor puntaje de pez marlin y el primer puesto para pez vela. Este deporte ha incentivado el ecoturismo en Valle Solano y es una pasión que no tiene límites.